Entonces a continuación el siguiente problemita, en el cual nos dice En una pila cónica se está dejando caer arena a razón de 10 pies cúbicos por minuto Si la altura de la pila siempre es el doble de la base ¿En qué razón aumenta la altura cuando la pila tiene 8 pies de altura? Muy bien, entonces vamos a calcular eso tal y como nos están pidiendo en el problemita, ¿no? Bueno, simplemente lo que nos están pidiendo es la razón de cambio en el cual varía la altura Obviamente en un instante la altura era de 8 pies de altura ¿Cómo sería Proceso? De la siguiente manera Observemos, primero lo que vamos a hacer es dibujar nuestra pila cónica En primer lugar, ahí está, esta sería nuestra pila cónica En la cual dice que por la pila cónica está cayendo, se está dejando caer arena O sea, obviamente todo eso acá estaba lleno de arena Y ahora lo que pasa es que esa arena Entonces esta arena acá se está dejando caer Se está cayendo arena por la pila cónica, que estaba lleno obviamente de arena Pero bueno, en este caso lo que estamos observando es que seguro que nos dice La razón en la cual cae es de 10 pies cúbicos por minuto Eso quiere decir, esta es unidad de volumen O sea, todo el volumen del cono está cambiando con respecto al tiempo Allá Eso quiere decir que la diferencial de volumen con respecto al tiempo Es igual a quién, profesor? Es igual a 10 pies cúbicos por minuto Ahí está Otro detalle, datos que nos dicen que la altura siempre es el doble de la base O sea, ¿cómo es eso, profesor? Claro, quiere decir que, bueno, acá tú tienes altura Y aquí está, una altura h, por ejemplo Y bueno, siempre va a ser el doble de la base Se sobreentiende que es al radio de la base Bueno, no te dice exactamente, pero vamos a sobreentender O puede ser al diámetro, pero bueno, en este caso es radio Parece que faltó esta parte, ¿no? Vamos a ponerle por si acaso El doble del radio de la base ¿Ya? Perfecto Entonces la altura La altura Será siempre igual al doble del radio de la base Eso es lo que nos dice ¿En qué razón aumenta la altura cuando la pila tiene 8 pies de altura? O sea, la pila instantáneamente Inicialmente tenía un valor de cuánto, profesor? De 8 pies De altura Pero nos pide en qué razón va a cambiar O sea, lo que te están pidiendo Es la diferencia de la altura con respecto al tiempo Esa razón de cambio Esto es lo que me están pidiendo Ahí, ahí Eso lo vamos a hacer a partir de lo que me dicen ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que el volumen El volumen de un cono ¿Cómo se calcula? Se calcula como pi por radio al cuadrado Por la altura dividida entre 3 O sea, ahí la base que es pi por radio al cuadrado Por la altura dividida entre 3 Así se calcula el volumen de un cono Bueno, lo que hacemos es Reemplazar R en función de H Se sabe que R es igual a H entre 2 H entre 2 Entonces lo reemplazamos Y vemos entonces que el volumen va a ser igual A pi por Acá sería H al cuadrado sobre 4 O sea, H al cuadrado sería H al cubo Sobre 4 por 3, 12 Bueno, así sería Esa sería entonces La fórmula del volumen en base a la altura Pero ahora lo que vamos a hacer es derivar Derivada de este sería derivada del volumen Con respecto al tiempo Luego derivamos esto de acá Sería simplemente el 3 pasa a multiplicar adelante Y sería 3 veces pi por H al cuadrado Sobre 12 Diferencial de H con respecto al tiempo Eso es Y ahí es donde vamos a obtener esto Lo que te están pidiendo ¿Por qué profesor? Porque la derivada del volumen Con respecto al tiempo vale 10 O sea, esa razón de cambio vale 10 Y eso va a ser igual a 3 veces pi Por la altura al cuadrado Sería 8 al cuadrado, 64 Sobre simplemente 12 Diferencial de altura con respecto al tiempo Esta es la razón de cambio que te están pidiendo Y esta recontra es sencillísimo Nada más Y luego entonces el profesor Terce a 1, terce a 4 Luego decimos por acá Cuarta a 1, cuarta a 16 Ah, ya Eh, profesor Pasa a dividir Entonces tenemos el diferencial de H Con respecto al tiempo Valdría mitad y mitad Sería 5 5 sobre 8 pi Eh, bueno Entonces sería Pie por minuto Esa sería la respuesta Caballero Recontra facilísima y sencilla Claro, eso es lo que tú tienes que hacer ¿No? Basarte en las fórmulas Sobre todo volumen, sales y todo Y todo eso Como para que puedan hacer Los ejercicios mucho más sencillos Por si acaso ¿Ya? Tómalo en cuenta bastante Porque tú sabes que No, 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 no No, no, no No, no, no Así de fácil y sencillo Gracias Gracias